Bien, imaginémonos que tenemos unas fuerzas que están generando un trabajo Hay unas fuerzas donde están generando un trabajo en específico Pero, a medida que va transcurriendo el tiempo Va relacionando cuánto trabajo tienes Ahora, la potencia es la que nos va a decir a nosotros En qué ritmo se está generando su trabajo, se está haciendo su trabajo Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, HP La unidad HP, force power, los caballos de fuerza Hemos escuchado los vatios, watts, que serían la unidad Los pilios, por ejemplo, cuando te compras un pili incandescente te dice 60 vatios Ahí hay una transferencia, una transformación de la energía eléctrica en energía lumínica Que a su vez es energía calórica Entonces, al final, ¿qué significa transmitir energía calórica? Una, digamos, estaría llevando de un cuerpo a otro Transformando su temperatura del gaso Ahora, para el caso de potencia Es el ritmo con el que se va realizando el trabajo Al final también lo podemos relacionar Como la rapidez con la que se transfiere la energía de un cuerpo a otro Y la potencia Que es un escalar No es más que el trabajo realizado en determinado tiempo Entonces, observe que si hablamos de que la potencia es el trabajo que se realiza en un tiempo determinado Cuando colocó ahí variación del tiempo Ahí estoy hablando de una potencia promedio Ahora, si nos basamos en la unidad de la potencia La unidad del trabajo Y la unidad del tiempo Nos interesan acá Que serían Joules por unidad de segundo Si el trabajo del tiempo que eran Joules por unidad de segundo Esta división de estas dos unidades Es la que se define como VATS Que al final lo vamos a escribir como W Nada más, otra unidad de W Ahora, resulta Que el trabajo Se recuerdan que era la fuerza por el desplazamiento El producto junto de la fuerza por el desplazamiento Entonces, si nosotros nos vamos allí A escribir que es el producto junto De la fuerza por el desplazamiento en X Que era el delta X Aquí tenemos el delta T Y observe que hasta ahora Nosotros hemos estado trabajando con fuerzas Que han sido constantes En este caso Que este producto junto Teníamos un resultado que era el trabajo Partido por la variación del tiempo O tendrías la potencia Pero detalle que nosotros podríamos escribir eso de esta forma La fuerza que tenemos allí Por la variación del desplazamiento Entre el tiempo Y esto que está aquí Nosotros lo tenemos en esta inemática Que era la velocidad promedio Entonces si quieres la potencia promedio O la potencia media Vamos a llamarlo así PM De potencia media Se puede representar como la fuerza Por la variación de la En este caso Del desplazamiento O el tiempo Ahora Si queremos la potencia instantánea Que es decir Vamos a elevar P Teóricamente se le llama Este límite Cuando esa variación del tiempo Se hace muy pequeña Para tener la instantánea De esa expresión que está allí Que sería F En este caso Que sería el trabajo En función del tiempo Pero aquí te tiramos F por Dx En función de D3 Cuando lo llevamos A un tiempo muy pequeño Pero primero Vamos a construirlo aquí Con la variación Y aquí fue el resultado Esto nos va a dar el diferencial Que sería el diferencial De la distancia En función del tiempo Y esto que está aquí Nosotros sabemos que es La velocidad Ahora Esta es el detalle La potencia Se puede representar entonces Como La fuerza que se ejerce Por la Velocidad que tiene En un tiempo dado Que sería La velocidad Ojo Esta fuerza que está aquí Me estoy refiriendo A la fuerza neta Del sistema Es decir Entonces Todo lo que hemos acabado Anteriormente Con la parte del tema De trabajo y energía Se va conectando Sin ningún problema Con la parte de potencia Porque ya nosotros Múltiples ejercicios Hemos conseguido Cuál es el trabajo De cierta fuerza Cuál es el trabajo Que se realiza Cuál es esto Esto y aquello O sea Al final Hemos tenido Todo un campo Bastante elaborado De la parte de trabajo Relacionado con energía Ahora Si nosotros nos preguntan Potencia Pues sencillamente La potencia Generada por una fuerza En específico Por la potencia Generada por una fuerza En específico Pues va a ser Contener entonces Vector fuerza Y vector velocidad Que también siquiera Lo puede ver así El módulo de la fuerza Por el módulo En este caso La velocidad que está La rapidez por el posiciono Del ángulo De los vectores Todo esto Lo habrá representado En vatos ¿Ok? Entonces Respecto de potencia Que simplemente es La rapidez Con la que se está Entregando Ese trabajo Es como La medición Así como tenemos Para la parte De la velocidad La distancia Que se recorre En un tiempo dado Aquí la potencia Es el trabajo Que se realiza En un tiempo dado Junto Sería la connotación Teórica De la tecnología Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre Encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal Las vas a encontrar